Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? Ay, amor Pronto tienes que volver a mí Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ok Ay, amor Ay, amor El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Mi amor Tanto tienes que volver a mí 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 Gracias.